No es nada descabellado si se está planteando una nueva reforma, habrá que ver cuál va a ser ese contenido, ya que aumentar el IVA no tiene sentido, traería más afectaciones, dijo el economista Huelven Romero. Por lo que yo pienso de que no es nada descabellado de que se esté planteando o proponiendo una nueva reforma a la ley de concertación tributaria, pero habría que ver cuál sería el contenido. Usted me decía que se va a aumentar el IVA del 15 al 20, que se van a meter nuevos productos en el IR, se va a aumentar el IR de los profesionales que trabajan por consultoría. Y todo eso, si eso fuera realidad, también estamos hablando de que se está promoviendo una mayor contracción económica. Si con el haberles aumentado, el poquito que se les aumentó el año pasado, a los empresarios han pasado un año planteando de que eso generaba más inflación, ahora imagínense con el rumor que se está manejando. Por otro lado, el quitarle el impuesto sobre la renta a productos agrícolas, tal y como se está planteando allí, implica que la canasta básica va a subir sustancialmente. Y si no hay ajustes en los salarios, como hemos visto en el último año, significa más presión a los ingresos de las familias. Por otro lado, un aumento del 15 al 20% en el IVA, lo que va a promover es la entrada ilegal de productos del extranjero. Me estaban diciendo en la venta que ya aumentaron el precio del Belmond, el Belmond rojo, por ejemplo, de 40 a 50. Eso significa, si ya teníamos una fuerte entrada de contrabando de cigarro, eso significa estimularlo. O sea, la concepción de que a mayor tasa va a generar un mayor ingreso para el Estado es equivocada. Desde los años 90 se ha discutido ampliamente de que una tasa más alta de impuestos no necesariamente genera mayores ingresos. Por el contrario, muchas veces lo que genera es menos ingresos y un aumento de las actividades ilegales. Más presiones a la baja de la producción, más tensiones en las familias por los ingresos deprimidos y probablemente ahora sí tendrían razón los empresarios de que los precios aumentarían. Pero como le digo, todo esto es un mundo de rumor. Mientras no se vea qué es lo que realmente se está planteando, estaríamos hablando de rumores. Además, no tiene sentido aumentar el IVA. Si en el proyecto de ley del año pasado se planteó que la tasa efectiva del IVA era del 7% y la tasa nominal es de 15, lo que tendría que haber es una reducción para lograr que la base impositiva sea más amplia y que la evasión sea menor. O sea, ¿qué prefieren? Una nominal de 15 con una tasa efectiva de 7, es decir, la tasa efectiva es la que realmente se cobra con respecto a todas las transacciones que se realizan. Pero si la ponen en 8 y todos lo pagamos, se va a aumentar de 7 efectivamente a 8 efectivamente. Romero agrega que traería especulación a los precios. Genera expectativas inflacionarias. O sea, el año pasado uno de los efectos que tuvo la reforma tributaria, más allá de presiones de costo, fue expectativas inflacionarias. O sea, pasamos como tres meses en las que los empresarios estaban diciendo en todos los medios de que sus productos se habían aumentado entre 20 y 30% los costos de producción y que por lo tanto ellos iban a trasladarlo al precio. Afortunadamente no fue así, pero sí genera expectativas inflacionarias. Los productores sienten de que sus costos van a aumentar y tratan de subir el precio. Y los consumidores asumimos como normal de que los precios suban porque hay presiones de costo.